¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en actos de adulterio. Moisés, en la ley nos manda a pelear esta clase de mujeres. ¿Tú? ¿Tú qué dices? Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Y como insistían, se enderezó y les dijo. ¡Maestro! ¿Acaso no escuchas las acusaciones contra esta mujer? ¡El pueblo clama! ¡El pueblo pide justicia! ¡Que muera! 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 Aquel de ustedes, que estén libres de pecado, quedaron en la primera piedra. que inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. así Jesús, se quedó solo con la mujer, que permanecía allí, incorporándose, le preguntó. ¡Mujer! 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 ¿Dónde están tus acusadores? nadie está condenados. Nadie está condenado. nadie te ha condenado. Yo tampoco te condeno. No vengas más en la delante ¿Puede ser? ¿Por qué la venga ahí?